Hola, querido Babi. ¿Es un holograma o es...? Soy yo, soy yo. Ahora, che, qué grande que está. Cómo cambió estos tiempos que estuvo preso. Envejeció. Envejeció. ¿Vos sabés que yo iba y le tiraba, le llevaba pizza y se la dejaba en la puerta? Había gente que le llevaba botellas con agua. Todo para que aguante, ¿viste? Es terrible. ¿Cómo te vas a ir, Eduardo? Es un pecado original. Ah, es una cosa. El que no sufra acá con todos juntos. Sufrimos todos juntos. Es así. Dios mío. Hay dos pochos ahora, mirá. Está el pocho adorme. El pocho Ferrari. Y el pocho Ferrari. Qué barba. ¿Qué hacen con gorra todo? ¿Qué es la última moda esto? No, es la anterior. Es la anterior moda. ¿Vos sabés que mañana te voy a traer una que tengo en casa, que te compré hace mucho y te lo dije? Acá enfrente, London Style, que la de Vicerita, la europea, la inglesa, Ah, como la escocesa, digamos. Sí, como la escocesa. Te la tengo que dar más. La verde. Qué linda, esa me encantó. Entré al local de acá enfrente, che. ¿Viste qué lindo? Es divino. ¡Ah, divino! Un chiche. Es un chiche. Es un juguetito. Un chiche. La ropa que tienen acá enfrente... Es cara, no tengo idea. Es de Londres. Ah, London Style. Pero es muy linda. Es muy linda, ¿eh? Muy linda. Yo compré algunas cosas que son espectaculares. Además, tiene esa ropa que... Uy, qué lindo esto. Uy, qué lindo. Además, tiene sombreros, todas esas cositas chiquitas. Es un lugar de Londres, porque es chiquitito. Muy chiquito, sí. Sí, Edu, ¿cómo pasaste la condena? Guantes, quiero. Hay guantes, hay guantes. La domiciliaria. Tremendo, tremendo. Vos sabés que yo perdí, hablando de guantes, un guante de carpincho sin usar, nuevo, gris. Ah, te quedó solo uno. ¿Llamás a la solidaridad? No, en estas mudanzas que te meten todo en caja, te sacan de la caja, vas perdiendo todos tus afectos. Yo soy muy solterón para mi vida. Tengo todo muy prolijo en las cajas, ¿viste? Todo guardado. Y apareció tu mujer. No, no, apareció la chica que, viste, la chica te lava una media blanca con una azul y te las pone como par, la juntás. Tengo también dos Parker. ¿En serio? ¿Parker la del colegio? Sí, te las voy a regalar. ¿La del colegio? Te las voy a regalar. Ah, eso me encanta. Dos Parker en la caja original. Pero pluma. La pluma y la virome Parker original. Ah, qué lindo. Verde, capuchón dorado. Qué lindo. Me encantaría que me lo regales. Sí, te lo voy a regalar. ¿No lo usás? La verdad que no, la uso. ¿Y por qué? Una picardía. Primero que no escribo nada ni con virome y segundo que a vos te va a gustar más para tu escritorio que yo no... No, a mí me encanta. A mí esas cosas. Pero no sabés. Yo escribo con pluma. Sí, sí, siempre. Nueva de esa época. De esa época. En la caja verde. Increíble. Tapizadita verde. Mañana se lo voy a tigre y te la traigo. No, ahí tenía. A negro oro le había regalado la tinta en culi. Uy, ¿te acordás? De nácar. Se cargaba por atrás. Qué lindo. De nácar, que era de mi viejo. Se cargaba así. Tremendo. Con la jeringa esa. Sí. La otra era la de la peringa. Sí, que tenía una... La pluma era como una especie de alfiler. Claro, claro. No era una pluma como la Parker. No, no, no. Después, la Parker inventó esa pluma doble. Claro. Que se cargaba en el medio con la tinta. No, no, maravilloso. Lo que pasa es que ya es... Nadie va a escribir, salvo vos, cuando escribas tu firma de presidente. No, no, no. No me interesa, no me interesa. Ahora, es increíble, viejo. Muestro una bandera en televisión y ya soy presidente de la República. Estamos todos locos. Muestro un bastón presidencial y ya dicen... ¿Sabés qué ocurre? Hace falta, me parece. Hace falta un presidente. No, pero no yo. A mí no me da, no me da la nafta para ser presidente. Ni me interesa tampoco. ¿Sabés qué sucede? Bueno, al actual presidente tampoco. No, no, no. Ni al anterior, ni al otro, ni al otro. No, al anterior tampoco. Después de Alfonsín y Menem, nunca tuvimos uno que le dé la nafta. ¿Sabés qué pasa? Te conté el día que me dijo este señor que estaba en la aduana, cómo es que se llama, que ahora que es el presidente siempre, que estuvo en Malvinas, el pelado, que... Gómez Centurión. Gómez Centurión. Yo lo respeto. Un gran tipo. Muy buen tipo. Un gran tipo. Lo respeto mucho y lo quiero. Un gran tipo. Pero un día me llama su jefe de prensa, que era este otro señor que murió, que el hijo sigue siendo economista, el gordo, que murió hace un mes y medio, dos meses. Bain. No, divino, pobrecito, no me acuerdo. Bueno, que el hijo es macanudo, está con canosa, un morochito, bueno. Me llama y me dice, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Estaba despertando yo. Giacobbe. 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 Jorge Giacobbe, no es economista, es encuestado, pero tengo que estar viendo a ver qué es lo que... Interpretándote, es una cosa... Bueno, es lo sabroso de estos diálogos. No, no es una memoria que falla todo el tiempo. Ya está, me falla la memoria. ¿Puede ser que después del COVID te falle la memoria? Sí, claro, claro. ¿Puede ser que me olvidé? Pero vos sabés, en serio, hablando de esto, disculpame, pero Estados Unidos está... Biden ha propuesto que la gente que queda con esta niebla mental, que tiene olvidos, etc., tenga una certificación de discapacidad temporal. El COVID provoca esto, se llama COVID largo. ¿Cuál es una broma? Mira, yo te soy honesto, la cantidad de factores colaterales que me atacaron en el cuerpo son terribles, lo vas a sentir. Pérdida de memoria, mucosidad que yo nunca tuve, ahora se me está yendo, pero yo nunca tuve. No, no, pero muchos síntomas que en mi vida tuve, además del dolor corporal y el cansancio físico, ¿no? Y el otro día me explicaban, y vos lo debés saber mejor que nadie, que cuando pasa el COVID no es que pasó, rompió todo cuando fue pasando, ¿no? No, masa encefálica, bueno, y yo me olvidé un montón de cosas que antes los tenía así, y ahora tengo que hacer memoria, y no es por la edad, ¿eh? Porque fue antes y después del COVID. No, no, porque en seis meses cambies tanto. No, no, por supuesto. Bueno, y me llama este señor, Jacobe, ves la memoria, y me dice, ¿quieres ser gobernador? Le digo, perdón. No, porque estamos con el partido de Gómez Centurión, y le queríamos ofrecerle a usted la candidatura de gobernación. Le dije, le agradezco infinitamente, pero creo que yo no podría ni empezar a hacer gobernador. No sé, es más, en eso me supera Kicillof por la audacia. Hay que ser muy audaz para agarrar un cargo. Es como que yo agarre medicina, ¿viste? Y me caiga un nene que se cortó la lengua con la mamadera, y no sé, ni si cortársela, cosérsela, poner un parche. No sé, porque no soy médico. Y para ser político, por lo menos tenés que aprender la Constitución Nacional y saber hablar, ¿viste? Y respetarla. Y respetarla. Sí, y algo de leyes, ¿no? Algo de leyes. Esto no lo puedo hacer, acá me fui a la mierda. Por ejemplo, Cristina, siempre caigo con ella porque la detesto, hay cosas... Vive barrancando en la justicia. Y para ser expresidente, presidente o vice, por lo menos tenés que saber lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Así que hay que tener mucha responsabilidad. Y tenés razón vos, podés ser un excelente periodista. Ahora, cuando a mí me han dicho, ¿por qué no te dedicas a la política? No podría jamás... No, a mí no me interesa. Ni podría jamás dialogar con la hija de Moró, con el Puf Puf. A mí no me interesa. Ya demasiado calvario tengo cuando entro al canal y los veo en el pasillo, que van al programa de Fantino, que es un programa de hablar boludeces, y los tengo que ver. Que es una indigestión desde que estaciono. Hasta que llego arriba, tener que ver todas esas caras de garca, esperando para defenderse no sé de qué cosa, la verdad que es detestable. Interestable. Yo tengo mucha repulsión por la clase, de todos lados, ¿eh? Ayer estuve con Patricia Bullrich, me tengo que contar una anécdota. Me dice, Bavi, esta chica que dijo, no quiso decir lo que dijo. Pero lo dijo. Pará, pará. No quiso decir, pero lo dijo. Sabrina Mechet. Sí. Parece que esto fue un capricho del marido de Pato Bullrich. Tiene un grupo de reflexión. Esta chica pertenecía, dijo, esta chica es muy buena. Y la pusieron, cosa que no tiene, no creo que sea, es un lugar al pedo para alguien que podría luchar por nosotros. Bueno. Entonces le digo, le vamos a dar la revancha. La saco por hoy, en el programa mío, Pato, quedate tranquila. Me dio el número, la llamó a la producción y dice que hoy no puede salir porque está con la hija. No, no quiere hablar, no quiere hablar. Entonces le pregunto. Estamos llamando todos los días. Entonces le pregunto, si hoy está con la hija, ¿va a ir al Congreso? Porque si no puede hablar dos minutos por teléfono con la piba, que no quiere hablar. No quiere hablar, no quiere dar la cara. Pero yo creo que hay que... Escribí una nota en Clarín tratando de justificar lo injustificable. No, una estupidez que escuché. No, pero sobre Malvinas no podés decir lo que dijiste sobre Malvinas. No podés. Ni tampoco si vos pusiste, mate a un judío, aunque sea en broma. Tampoco podés. Tampoco, ni en chiste. Es una locura. Ni en chiste. Y lo de Malvinas no se dice en chiste, ni se dice como reflexión, porque los ingleses se lo toman en serio. Dicen, un argentino reconoce la falcla. Es una locura. Mueren los pibes por la isla y ella se la entrega. Entonces, la verdad que estoy dudando mi voto con esas chicas. Estoy dudando mi voto, en serio. Uno no puede meter el voto a cualquiera. Ya demasiado hemos votado listas sábanas donde hoy nos arrepentimos de la cantidad de monstruos que aparecen en el Congreso. No, pero ¿sabés qué, Babi? Creo que esta candidata le hace daño a ese espacio. Obvio. Mucho. O sea, encapricharse con que sea le hace daño a ese espacio. Esto se hará. Es más, ella debería renunciar. Si tuviese dignidad. Pero renunciar es reconocer que lo dijiste. Renunciar es decir, mire, me equivoqué, renuncio y le doy otra persona. No los quiero perjudicar, señores. Por favor. Eso sería dignidad. Y en la próxima le pongo dos votos. Eso sería dignidad. Pero hay que... El ego, la desesperación por el ser... Estar en la puta banca. Esa puta banca que es una mierda. Yo siempre digo, cuando van a mear... ¿Sabés lo que pasó? No. Hasta hace cinco minutos no era candidata. Ahora le han nombrado a un candidata. ¿Qué es lo primero que tiene? Jefe de prensa. Sí, un tal Manolo, un pendejo, sí. Ahora viene el auto blindado y el chofer. El partido te pone todo. No, te digo cómo se llama. Y te paga por el... Ahora, ¿vos podés creer? Candidata y ya tiene jefa de prensa. ¿Pero vos no tenés el número de ella? Yo tengo el número de ella. Sí, pero... Te lo regalo al pedo porque yo no te voy a atender, pero... Si lo querés, ahora te lo busco. ¿Cómo es que se llama? Cari, ayúdame. No sé, Sabrina... Cari... A ver, pará. No, ¿cómo se llama? Jefe de prensa. La... No escucho, no escucho, no escucho. Patricia Navarra, jefe de prensa. No, 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 no. Patricio Navarra. Patricio Navarra. Patricio Navarra. ¿Podés creer que ya tiene jefe de prensa? Ahora, desobedece hasta los mandos naturales. Porque Patricia Bullrich me dijo, te va a atender... A mí, la verdad, que la nota me importa un carajo. No, no va a decir absolutamente nada más que lo que vimos. Pero acá ya tengo, te la doy, ahora te la paso. La tengo que buscar. No podés cagarte en los 649 héroes de Malvinas que perdieron su vida. Es lo último que querés hacer. En los miles y miles de familiares de los héroes de Malvinas. No podés cagarte en ellos. Ahí te lo pasé, Edu, el número de ella personal. No, es que es lo último que tenés que hacer en la vida. No, mucho menos una persona que sabe de historia, que supuestamente es una historiadora, que conoce todo el... No, ella dice que fue una discusión académica. Una discusión en Twitter académica, tratando de reconocer que las Malvinas no son argentinas. No, de eso suena tan vacío. Es una causa nacional, que no tiene grieta, Malvinas. Lo de mate un judío, va encadenado, ¿no? Y los chicos de Pellegrini, hoy algo puso, ¿no? Hoy me conocí con un grupo de chicos... Qué lástima que no estoy ahora para llevármelos por delante. La patria me perdonará por no haberlo pisado. No puede estar, no puede estar. ¿De dónde volvés? Ahora, lo malo es que no habla ella, pero tampoco habla Bullrich del tema. Bullrich ha cometido tantos errores últimamente que me sorprende. La verdad que me sorprende. Yo la quiero, Patricia, pero ayer me decía, no, esto fue un conflicto entre ríos que estuvo, por lo de judío. ¿Por qué ella es judío? ¿Qué me justificás? Diego Biers es judío y ha matado a cantidad de gente del ambiente. Hay renegados en todos lados. ¿O te crees que...? Hay católicos que se cagan en Dios. O sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, yo creo que tiene que renunciar, pero urgente, porque es un estigma de arranque horrible. De arranque horrible. Totalmente. ¿Cómo iría? ¿En qué lugar iría esta chica? No sé, no recuerdo. ¿Lo puede salir? No recuerdo, la verdad no recuerdo en qué lugar está. Ahora, a una mujer como Silvina Martínez, la dejan afuera. Para el diputado de Iglesias hubo que hacer fuerza. Y a esta gente que hizo nadie, los meten para que entren. ¿Qué sé yo? Seguimos cometiendo los mismos errores, ¿entendés? No entendimos nada. Babilín, querido, un abrazo grande. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos. Mañana, claro, mañana seguimos. Qué suerte verte. Chao. Chao, doctor, sin... Chao, chao, chao. Chao, chao.